Vamos a charlar ahora con Mariano Martina, Matías Déramo y Vicky Chazarreta que vienen a contarnos sobre el rock a rock, que ya se viene. ¿Cuándo es, Mariano? Este fin de semana, este propio fin de semana, arrancamos hoy mismo. Bien. ¿Quién me cuenta un poco los detalles? Bueno, nada, va a ser una jornada extensiva de cuatro días. La verdad que vamos a poder disfrutar de todo lo que son las bandas locales más días que el año pasado. Sí, sí, sí. Acortamos un poco la grilla en horarios para que sea un poco más llevadero y estiramos un día más. Ay, me encanta. Sí, tengamos en cuenta que el rock a rock siempre funcionó de cuatro días, después se redujo a tres por temas de fin de semana largo que no había, tuvimos un par de años donde escaseaban los fines de semana largo, pero bueno, ahora volvimos a lo que es el formato original y obviamente que es la cantidad de bandas que tenemos inscriptas, ¿no? Tenemos 43 más dos cierres de afuera, así que son bastantes bandas. ¿Quiénes son los que cierran? A ver. Cierras tenemos, bueno, hoy mismo va a cerrar La Reventada, una banda local, que la verdad que, bueno, es una trayectoria muy importante. Mañana tenemos la banda Gustafán, el domingo el Plan de la Mariposa y el lunes vamos con Descalzos, otra banda que ha hecho, la verdad que, bueno, estos últimos dos años... Sí, el Plan de la Mariposa, ¿verdad? Sí. Yo lo estuve en el salón espectacular. Claro, estoy bueno, ya puedo ver, ¿verdad? Muy buenas bandas. Bueno, y de acá, ¿qué podemos decir? A ver, vamos a apostar al Paseo de los Españoles como el espacio para salvo. Originalmente, bueno, la idea de sacarlo del anfiteatro pasó la prueba de fuego de gente que por ahí no estaba muy de acuerdo. Pero creemos y volvemos a apostar a este lugar porque le dio otra impronta, más de festival, donde por ahí la gente tiene una circulación, hace otras actividades, obviamente acompaña la propuesta de los food tracks, que es algo que acerca a un público que al rock a rock antes quizá no se acercaba. Y bueno, volvimos a apostar a eso, bueno, con otras propuestas nuevas. Sí, está bueno. Justamente, ¿con qué se encuentran más allá de los escenarios con mucha música, food track, y esto que se genera alrededor, que le da, es cierto, el año pasado estuvo un aire diferente a lo que fue el anfiteatro. Y la verdad que uno decía, pucha, el anfiteatro es un lugar que parece un hecho para eso, sin embargo, acá encontró otra dinámica. Sí, para nosotros está buenísimo porque también le damos más apertura a otros artes de la ciudad, que son los diseñadores, que hay un semillero muy lindo acá en Tandil, y también lo que son ilustradores, y arte urbano, que hay también mucho, muralistas, así que que puedan también en este marco familiar poder mostrarse, mostrarle a todas, es como más para toda la familia, para todas las edades, van a estar pintando ahí el colectivo del municipio en vivo, bueno, marcas locales, que va a estar buenísimo también, darle la oportunidad de que los conozcan. ¿Y a partir de qué hora está previsto? Está previsto arrancar todos los días, hoy a las 18, y durante el fin de semana a las 17. Recordemos que antes arrancábamos a las 3 y pico, 4 de la tarde, horario en el cual, digamos, el público era muy poco, las primeras bandas siempre sufrían. Claro, entonces se ve. ¿A qué hora nos tocó a las 3? No. Entonces, bueno, lo que logramos con esto de estirarlo un día más es organizar un poco mejor eso, arrancar un poco más tarde, obviamente los food tracks están desde el mediodía, porque está abierto, el paseo va a estar abierto, con música y todo, pero bueno, las bandas, la grilla, arranca a las 6 de la tarde durante el fin de semana, a las 5, perdón, y hoy a las 6. Buenísimo. Sumamos esto que contaba Vicky, los diseñadores, la feria, el arte urbano, es otra cosa, ir a sentarse en el pasto, tomar un mate, que por ahí en el anfiteatro que era más ir a ser espectador de algo, bueno, acá por ahí la idea es ser parte de algo. Claro, está bueno. Bueno, tengamos también en cuenta, perdón, para agradecer también a lo que es la comisión que formamos este año, es una comisión que se fue formando año tras año, hubo nuevas incorporaciones, bueno, este año la verdad que le agradecemos mucho a Victoria de Buena Rola, pero bueno, también está participando Mauricio Cervones, de la productora Buenos Muchachos, lo tenemos a Brando Bruni también participando, también hace la locución, está Manuel Paz con pelo de cabra, productora, está Walter Bucela, que es de Bunker Contenidos, no sé si me olvido alguno. Mariano Capelluti. Mariano Capelluti también, que está con la sala de ensayo La Mayor. Nada, bueno, gracias a todos ellos pudimos organizar una grilla extensiva, pero bueno, llegando a un acuerdo de horario de las bandas, que es lo más difícil, ¿no? Claro. Pero bueno, esperemos que salga todo el año. Y además lo que más me encanta del rock a rock y todo lo que pasa es la camaradería que se va dando porque, digo, hay baterías que quedan armadas y van compartiendo, los músicos me prestan un cable, me faltó la púa, la cuerda se me cortó. A mí me prestaron la guitarra una vez. Ah, sí, 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 se me cortó una cuerda junto de arrancando. Y los jóvenes que van naciendo, que van impulsando todo esto, la verdad, felicitaciones porque me encanta ver gente que va moviendo y sin duda van a ser el futuro de los armados de todos los shows. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias. Chicos, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Mariano Martina, bueno, director de Juventud, Matías Déramos de Cultura, Vique Chesarreta de una de las... ¿cómo se llama la productora? Buena Rola. Buena Rola, ahí está. Preparando, hoy arranca el Rock a Rock. Buena Rola, ahí está.